...con la gente de la discoteca, de Ecos, yo no sé nada. Yo estoy aquí arriba para informar a ustedes, personalmente, que el concierto del Rápido Inconciente no cerrará esta noche. Y lo siento mucho. De verdad, lo siento mucho. Eso tienen que hablaros allá arriba. Cuando ustedes salgan, ustedes hablan con esa persona. Me van a devolver todo lo que yo gasté aquí. Ustedes antes de eso, el Rápido Inconciente, estuvo pre-cáncer y no pudo presentarse aquí esta noche. El Rápido Inconciente, no pudo presentarse en mi vida. La vacía. La vacía no importa el que toco. Bueno, a Jerez. En el cuarto. Yo estoy burlao, yo estoy burlao. La música rebota. Yo estoy burlao, yo estoy burlao, yo estoy burlao. La música rebota. Yo estoy burlao, yo estoy burlao, yo estoy burlao.